A'udhu Billahman al Shaytan al-Rajim. Nos amparamos en Dios del Maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. Salahallahu alah wa muhammad wa alayhi tahirin. Allahumma salah alahu alah wa alayhi muhammad wa alayhi muhammad wa ajjal. Estamos en la sección de las preguntas de los jóvenes universitarios. Primera pregunta que nos hicieron. La pregunta dice ¿Por qué el Islam no ha sido mencionado en las revelaciones anteriores? quiere decir esta pregunta, pretiende que el Islam surgió después del profeta Muhammad y antes del profeta del Islam no existía el Islam entonces si este profeta es un profeta verdadero porque otros profetas anteriores nunca han hablado de ese profeta esa es la pregunta bueno vamos a responder esa pregunta paso a paso si nosotros queremos juzgar sobre un asunto necesitamos conocer bien el asunto para después ir a juzgar si ese hermano o esa hermana que ha hecho esa pregunta dice en las revelaciones anteriores nunca ha sido mencionado el Islam eso requiere que ese hermano o esa hermana conozca bien las revelaciones anteriores y conozca bien el Islam entonces va a ver en las revelaciones anteriores acaso el Islam ha sido mencionado o no si no conoce las revelaciones anteriores y no conoce al Islam entonces como puede juzgar como un ciego entra en una habitación oscura y dice aquí no hay nada señor tú no lo ves tú desconoces lo que está en esta sala abre los ojos prende la luz verás las cosas que están aquí vamos a ver ¿qué dicen las revelaciones anteriores? yo quiero hacer una pregunta a ese hermano ¿de dónde tú dices que no existe el Islam en las revelaciones anteriores? ¿acaso tú conoces la revelación hecha al profeta Noé ¿dónde lo tienes? ¿en Génesis? ¿en la Biblia? ¿acaso tú conoces la revelación hecha al profeta Ibrahim Abraham ¿dónde lo tienes? ¿en Génesis? ¿acaso tú conoces las revelaciones hechas a otros profetas no mencionados en la Biblia? porque sabemos que hay muchos profetas ni siquiera han sido mencionados en la Biblia si tú no conoces las revelaciones anteriores antes del Islam ¿cómo tú dirías que en las revelaciones anteriores no ha sido mencionado el Islam? y mi pregunta para usted ¿cuál es el libro de Moisés? supuestamente tú dirías Torah pero Torah de hoy la Biblia de hoy no porque la misma Biblia cuando habla en lo que usted lo llamaría hasta ahora que son cinco primeros cinco libros de que empieza Génesis después Éxodo Levítico Número y Deuteronomio cinco libros que usted lo llamaría Torah en Deuteronomio en el último capítulo habla de cómo enterraron a Moisés ¿qué pasó después del fallecimiento de Moisés? quiere decir la persona que está narrando esa historia no es Moisés ¿cómo pretenderías que Torah haya sido escrito por Moisés? entonces tú deberías aceptar y reconocer que Torah de hoy no es Torah de Moisés incluso los estudios bíblicos historios históricos también libros de Estra y Nehemia lo afirman que lo que nosotros tenemos el texto que supuestamente ellos ustedes dicen que pertenece a profeta en Moisés no es en su totalidad de profeta Moisés entonces en parte pertenece a profeta Moisés tal como muchas partes no pertenece a Moisés entonces esa posibilidad no puedes rechazar que podría existir muchas partes en Antiguo Testamento en Taurá solamente en los primeros cinco libros podría existir muchas cosas de profeta Moisés que no han sido mencionado en la Biblia de hoy cuando usted no puede afirmar ni argumentar que cien por cien de lo que tenemos de Taurá pertenece a Moisés entonces no podría decir que existía o no existía otro libro esa posibilidad existe bueno vamos a ver tú dices que no existe ninguna indicación hacia el Islam pero cuando vamos a ver en Génesis 17 capítulo 17 20 que dice y en cuanto a Ismael lo bendeciré Dios habla con Abraham hablando de una bendición eterna a Ismael en cuanto a Ismael lo bendeciré lo haré fecundo quiere decir la generación de Ismael que es el primogénito de Abraham va a tomar la tierra y vamos a ver hoy en día yo te pregunto donde y cuantos descendientes directos de Isaac tenemos y cuantos descendientes directos de Ismael tenemos busca hoy en día vamos a ver la bendición de Dios como ha funcionado solamente hoy el número que ustedes dicen es que ese versículo solo habla del número de los descendientes de Ismael hoy en día solamente descendientes directos quiere decir de parte de sus padres pertenecen a Ismael solamente los descendientes directos del profeta Muhammad que la paz y la bendición de Dios sea con él de Fátima excelentísima Fátima su única hija con ella sea la paz y de Ali esos descendientes superan 70 millones de personas hoy en día vamos a ver cuantos descendientes de Isaac usted conoce al mando cuantos adelante dime en cual de los países del mundo lo dirige a un descendiente de Isaac pero vamos a ver los Sayyed donde están todo el mundo está ahora vamos en oriente Irán lo dirige a un Sayyed se llama Sayyed Ali Khamenei lo dirige a un Sayyed descendiente directo de profeta Muhammad que es descendiente de Ismael esto está en Génesis tú dices no está incluso esto que ellos llegarán al poder está Dios ha prometido Abraham que su primogénito Ismael llegará al poder y eso pasó ya hoy en día lo vemos Irak en mano de quién está Sayyed Ali es Sayyed descendiente del profeta Ismael en Líbano quién hoy en día en Líbano está en mano de quién es un Sayyed Sayyed Hassan en Yemen quién quién lo dirige los el líder de ellos es un Sayyed y durante la historia también los Sayyed han tenido mucha importancia usted va a India Pakistán muchos líderes religiosos son Sayyed entonces está bien que la bendición de sólo yo hablando de un versículo de la Biblia que ya hemos dicho no todos los libros de los profetas hemos visto solamente hemos tocado una parte chiquitita de la Biblia si quiere buscar busca en internet ponga Mohamed en la Biblia sale muchas charlas sale muchos versículos de la Biblia que indican entonces no puede venir a decir que el Islam no ha mencionado en los libros y en las revelaciones anteriores sino en tu propio libro a pesar de tantas manipulaciones que nosotros tenemos incluso hoy en día puedes encontrar en la Biblia que ha sido mencionado profeta del Islam incluso la palabra Mohamed tal como así pronuncia Mohamed en la Biblia ha sido mencionado en Salmos busca palabra Mohamed en Salmos sale si la palabra parácrito que es traducción de Ahmad ya tenemos como tú podría decir que no ha sido mencionado hay más de miles de argumentos que indican que el nombre del profeta es del Islam incluso cuando la Biblia vamos a ver la palabra Islam cuando lo vamos a traducir en hebreo va a ser Shalom cuántas veces en hebreo nosotros tenemos en la Biblia indica Shalom un profeta que traerá Shalom el profeta que trae Islam la traducción bien clara y como tú dices en Habakkuk lo vas a ver en otros libros está lleno la Biblia la Biblia manipulada tergiversada de hoy tiene tantas menciones del profeta del Islam y aún teniendo en cuenta que nosotros no conocemos todos los libros sagrados por qué durante la historia han sido eliminados la Biblia que tenemos todos los sabios dicen en años 450 años antes de que Jesús ha sido recopilado y escrito por Esther y Nehemias antes de eso quiere decir 800 años después de Moisés ¿qué tenían del libro de Moisés? eso entonces tú no podrías venir a decirme que el Islam no ha sido mencionado en las revelaciones primero porque no conocen las revelaciones anteriores segundo porque incluso en la Biblia ha sido mencionado déjeme terminar Islam es la religión de Adán Islam es religión de Noé Islam es religión de Ibrahim Abraham Islam es religión de Moisés religión de Jesús y religión de Mohamed esta vez la única religión Dios en el Sagrado Corán dice la única religión y el único camino ante Dios es el Islam todos los profetas enviados solo por Dios y solo indicaban a un mismo camino les recomendamos escuchar una serie de las charlas se llama la historia de las leyes prácticas puede buscar el Islam en un único camino va a escuchar más va a entender más hay otras series que les indicamos escuchar uno es el intelecto y la religión y Mohamed en la Biblia hay una nueva serie de la charla sobre Mohamed en la Biblia que lo estamos preparando inshallah que Dios le bendiga si te gusta esta charla lo vas a publicar la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes y la bendición y la bendición y la bendición Gracias.